Acá estamos cubriendo las elecciones presidenciales de Argentina en tiempo real, cerraron las mesas de votación y votó el 74% del padrón electoral. Los resultados oficiales los vamos a empezar a conocer a partir de las 21 horas. Recordemos que para que un candidato gane en primera vuelta, tiene que lograr el 45% de los votos o el 40% de los votos, pero en este caso tiene que tener una diferencia del 10% con el segundo candidato más votado. De no lograr esto va a haber una segunda vuelta, un ballotage que ya está programado para el 19 de noviembre. De haber una segunda vuelta también va a haber un nuevo debate presidencial que va a ser el 12 de noviembre. Síganos para recibir todas las novedades de estas elecciones presidenciales.